Excelentísimo señor Pedro Morenes Eulate, ministro de Defensa. Excelentísimo señor don José Rodrigo Rodrigo, general de Ejército, gran canciller de las reales y militares órdenes de San Emeregildo y San Fernando. Autoridades del Ministerio de Defensa, señoras y señores. En nombre de Tomás Poveda les doy la bienvenida a Casa América. El director general de esta casa no puede estar con nosotros hoy y me ha correspondido a mí el honor de darles la bienvenida a esta presentación del libro Valor y Heroísmo, segundo centenario de la real y militar, orden de San Fernando. Me corresponde sin duda agradecer por esta iniciativa a las personas que ocupan esta mesa y que han hecho posible la presentación de este libro en Casa América. Especialmente Teresa Lizaranzu, presidenta de Acción Cultural Española, y don Joaquín Puig de la Bella Casa, director científico de la obra. Por último, pero desde luego no menos importante, quiero dar una muy especial bienvenida al excelentísimo señor comandante, don Juan Calvo Izquierdo, medalla militar individual y caballero de San Fernando, que hoy nos honra con su presencia. Se cumplen 200 años de la Orden San Fernando, máxima condecoración militar española, y este es un excelente momento para la reflexión. No pretendo yo, lejos de mi intención o de mi ánimo de nuevo, aportar una excesiva o muy prolija reflexión al respecto, pero sí creo que debería decirles que los españoles en general somos un país bastante ingrato, y que por eso una iniciativa como esta, en la que se reconocen a los grandes héroes, a las grandes figuras que han llevado a cabo gestas en todos los ámbitos, es muy pertinente. Creo por eso que la presentación de un libro como este es un excelente momento para recordar a aquellas personas que dieron lo máximo por España, incluso su vida, y por eso quiero agradecer a los que me acompañan hoy en la mesa por esta maravillosa iniciativa. Y sin más, le voy a ceder en primer lugar la palabra a Teresa Lizaranzu, presidenta de Acción Cultural Española. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también quiero agradecer a la presencia del ministro, el presidente Rodrigo, por estar presentes en la presentación de este libro que llevamos presentando durante unos años en la educación cultural española, y en su parte, en la de sus antecesoras, en la sociedad estatal de innovaciones culturales. Con este libro, Valor y el heroísmo, que hemos, en nuestra parte, desde el Ministerio de Educación y Educación y Educación y Educación de la Educación Cultural Española, unirnos a la colaboración de sus 200 años y de la guayana de San Pedro Año, que lleva a reconocer el valor y el distribuido de los españoles de la economía militar, creada en los últimos años, en los últimos años, en los cortes de calle, y en la gran experiencia, en la vida de esta reformación cultural, en las fronteras y el valor y los accesos extremos, a servicio y a la gente de los españoles. Y por eso, ha sido el título de San Pedro Año, que nos presenta en el Parlamento de la Escuela, que es que exactamente le vamos a apoyar a otras instituciones, en las conmemoraciones, como distintos históricos, ha querido hacer con este libro, hay recorrido por nuestra historia, nuestra historia militar, desde la que la identética, recorrido todos los capítulos, que ha ido acompañando los concursos, pero también era cuando sonantes, siglos XIX y XX. ¿Y qué pasa ahí? Pues con episodios como la cara de Independencia, las caras tapiestas, Filipinas, la guerra de Cuba, acontecimientos históricos que han dado lugar a origen también geográfica y fascinante literatura. Es además una mirada a la historia militar del siglo XX y a las palabras de las caras europeas de nuestra guerra y sin olvidar nuestra presencia en África, con el objeto del más reciente acontecimiento del año pasado, a los seres de Andalucía. Pero desde luego este libro no es un mero recorrido histórico, sino también es un renaccio a aquellos hombres que con sus acciones fueron más allá del deber y de su servicio al Estado. Es también, directamente, es un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que hoy se han presoficado esta decisión en favor del señor Estado, dentro y más allá de nuestras mentiras, contribuyendo así a la comunidad internacional. Y yo creo que hoy los secretarios y los que en los 11, fueron considerados metedores de la distribución, incluyen nuevas aportaciones de la actualización, y igual que a la defensa, a la defensa de la seguridad nacional, con el entendimiento a la paz, a la unidad humanitaria, para la defensa de los derechos humanos, están presentes en la actividad diaria de todos los miembros de las fuerzas armadas. Este proyecto se inició hace varios años, en los momentos de la sociedad estatal, que hemos tenido una excelente colaboración, y por eso les quiero recordar que la República de esta manera incorpora dentro de sus objetivos el apoyo a las instituciones, anteriores únicas que significan la conmemoración de otros figuras de especial relevancia en nuestra tradición histórica y cultural. Y para la conmemoración de estos dos siglos, hemos contado con la gran y inestimable cooperación de las Reales Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y, por supuesto, del Ministerio de Defensa. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a su titular, Pedro Moremés, por la presencia hoy en este acontecimiento. Así que, simplemente reiterar que el objetivo que ha perseguido la edición de este libro es el dar a conocer mejor esa trayectoria de una parte de nuestro legado histórico que es menos conocida, la de las historias detrás de las condecoraciones españolas. Y conocerlas nos hace tener una mejor idea y ser más consciente de nuestro legado. Así que, nada, prefiero dejar la palabra a sus protagonistas, tanto al general, que nos ha apoyado, como al director científico de esta conmemoración, para que nos hable con más detalle cuál ha sido el devenir hasta la publicación de este ejemplar Valor y Heroísmo. Y reitero mi agradecimiento también a Casa América por acogernos una vez más a Acción Cultural en la presentación de nuestras actividades. A continuación, tiene la palabra el general Rodrigo. Excelentísimo señor ministro, excelentísimas y excelentísimas señoras y señores, amigos que nos acompañáis en la presentación del libro Valor y Heroísmo, segundo centenario del Real y Militar, Órdenes de San Fernando. Creo que me he equivocado en el trabajo, porque yo esperaba que usted hablara bastante más que yo, porque en realidad no he hecho más que poner en manos una cosa y lo he dejado en paz. Han transcurrido casi dos años desde que celebramos el bicentenario de la creación de la Real y Militar Órdenes de San Fernando. Dicha creación fue a propuesta de un diputado de las Cortes de Cádiz, del que estaba destinado oficialmente en el renato de Buenos Aires y tenía el objeto de premiar el valor heroico y lo muy distinguido. Entre los numerosos actos organizados para conumerar el hecho ceremonio estaba prevista una exposición en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como un ciclo de conferencias, conciertos, publicaciones, etcétera, que culminaría, de hecho culminó, con un acto institucional en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, coincidente con un capítulo de la Real y Militarra de San Fernando en Egipto que fue definido por su majestad del rey. Todo ello se desarrolló como estaba previsto, con la excepción de la exposición a celebrar en la Academia de Bellas Artes, que por circunstancias ajenas a la Asamblea de la Real Orden tuvo que ser suspendida. Y en su lugar se acordó la redacción del libro que hoy se presenta por Acción Cultural Española y por lo que damos las más efusivas gracias a su presidenta, doña Teresa Lizarazu Perinet. Yo esperaba que la resurrección fuera más extensa y entrar en detalles. Yo realmente no he hecho más que estar quietejito aquí esto. Hoy tenemos la oportunidad de conocer exactamente lo que se ha hecho, yo esperaba que fuera más exceso. Y estoy seguro que todo el mundo está contento con lo que ha resultado. De este libro hemos tenido como director científico a nuestro gran amigo don Joaquín Puz de la Bella Casa, que como tal se implicó y colaboró con todo entusiasmo y al que agradezco muchísimo su valiosa cooperación. Igualmente, doy la más efusiva gracias a los autores de los artículos que forman parte del texto de dicho libro. Asimismo, agradezco a todos los miembros de la Cancillería de mi orden el valioso apoyo prestado para el mejor esplendor de los actos bicentenario. Espero que este libro, con el que termina el trabajo programado hace dos años, les resulte a todos satisfecho y contento de él. No tengo más que decir. No se preocupe, general, que yo creo que a continuación don Joaquín Puz de la Bella Casa nos va a explicar con gran extensión el valor y el contenido de este libro. Muchas gracias. Mi general, ministro, con tu permiso. Como nos ha recordado el director de Tribuna Americana, las Cortes de Cádiz crearon en 1811 la Orden Militar de San Fernando para premiar el valor militar en combate para cualquiera que lo demostrara con independencia de su graduación u origen social. A lo largo de estos 200 años de vida y por medio de sus ocho reglamentos, la Orden de San Fernando ha mostrado a quien quiera verlo el valor de muchos militares españoles y extranjeros, así como de paisanos y milicianos que lucharon en los diversos hechos de armas que acaecieron desde entonces. En el año de 2008, la Cancillería de la Real y Militar Orden de San Fernando, en combinación con el Ejército, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil, decide crear un grupo de trabajo para la organización de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Creación de la Real y Militar Orden de San Fernando. A propuesta del Coronel de Artillería, don Gustavo Andújar Urrutia, del Instituto de Historia y Cultura Militar, se propone la realización de una exposición conmemorativa y el General de Ejército, don José Rodrigo Rodrigo, gran canciller de las Reales y Militares Ordenes de San Hermenegildo y San Fernando, me encarga organizar dicha exposición. Para ello, se constituyó un grupo de apoyo y coordinación con los Institutos de Historia Militar y los Museos Militares de Tierra, Armada, Aire y Guardia Civil. El Coronel de Infantería, don Juan Álvarez Abilé, el Capitán de Navío, don José María Madueño Galán, el Coronel del Ejército del Aire, don Miguel Porjillés Troll, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, don José Félix González Román, el Teniente Coronel de Artillería, don Eduardo García Menacho, de Ordenes Militares, y el miembro del Cuerpo Facultativo Superior de Museos, don Ángel Rivas Albaladejo, lograron reunir una documentación muy considerable, no solo de los museos militares, sino también del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional del Romanticismo, del Museo Lázaro Galdiano, del Museo Cerralbo, del Museo Municipal de Madrid, del Museo Zumalacárgui, de la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración de Colombres, Asturias, Ateneo de Madrid, Congreso de los Diputados y Senado de España, entre otras instituciones. El Coronel de Infantería, don Juan Salofranca Álvarez, facilitó la colaboración de los museos regulares y la legión, las dos unidades más laureadas del Ejército. El Coronel de Infantería, don José Luis Isabel Sánchez, siempre estuvo a nuestra disposición con su extraordinario conocimiento de la Orden de San Fernando. Y el subteniente de Infantería, don Rafael Erams Ibarra, suministró datos muy precisos a vida cuenta de sus conocimientos sobre las condecoraciones españolas. De la financiación y organización de la exposición, se encargó la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española, que encargó el proyecto expositivo a don Juan Alberto García de Cubas. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid aceptó cedar sus salas de exposiciones temporales para que allí se montara la exposición que con el título de Valor y Heroísmo, 200 años de la Real y Militar Orden de San Fernando iba a ser inaugurada por Su Majestad el Rey, soberano de la Orden, el 8 de noviembre del 2011. La exposición constaba de 200 piezas expuestas y muchas más imágenes visibles en varios monitores de televisión y estaba ordenada de manera histórica a través de sus soberanos, es decir, Su Majestad el Rey Fernando VII, Su Majestad la Reina Isabel II, el Excelentísimo Señor Duque de la Torre, Regente del Reino, Su Majestad el Rey Amadeo I de Saboya, el Excelentísimo Señor Duque de la Torre, Presidente del Poder Ejecutivo de la República, Su Majestad el Rey Alfonso XII, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, el Excelentísimo Señor Don Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la República, el Excelentísimo Señor Don Manuel Azaña Díaz, Presidente de la República, el Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamón, de Jefe del Estado Español, y Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Sin embargo, esta exposición se frustró de manera bruta por parte de la Dirección de la Real Academia de Bellas Artes el 31 de julio de 2011, poco antes de empezar a ser montada. De manera que este libro que hoy presentamos es el catálogo reducido y adaptado de la exposición no nacida. Quiero hacer constar aquí el apoyo a la exposición, que no pudo ser, de la anterior ministra de Defensa, doña Carmen Chacón, y agradecer también el apoyo al libro, que ha podido ser, del ministro Morenés, que ha tenido el gesto de presentar valor y heroísmo. De la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española, ACE, no se ha recibido más que apoyo decidido y comprensión en las dificultades, y debo mencionar a su directora, doña Teresa Lizaranzu, cuya presencia aquí agradecemos todos, así como a la anterior presidenta de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, doña Rosario Otegui. Sin la confianza de doña Elvira Marco Martínez, directora general, sin la tenacidad de doña Pilar Gómez Gutiérrez, directora de producción, todo el esfuerzo realizado habría quedado en nada. Y sin la comprensión de don Miguel Alvero Suárez, director de programación, y el buen hacer de doña Teresa Las Casas y doña Raquel Mesa, todos ellos de ACE, de la Acción Cultural, no se habría conseguido editar un libro como el que ahora presentamos. En 1811, España estaba en una situación desesperada. Corría el riesgo de dejar de existir como nación libre e independiente, como nación soberana. El ejército español fue el único que no se rindió al ejército más poderoso de la época, el ejército imperial de Napoleón. Y aunque sufrió duras derrotas, siempre se rehizo. Y con los aliados británicos y portugueses y las guerrillas logró derrotar al enemigo y expulsarlo de España. En aquel momento dramático, si los hay, se crea nuestra más prestigiosa orden militar y la legendaria Cruz Laureada de San Fernando. Todos los grandes países del mundo establecieron, más o menos en la misma época, condecoraciones al valor militar en combate, con un grado de exigencia para su concesión que hacía que aquellos que ganaban la medalla correspondiente tuvieran la máxima consideración de sus compañeros de armas y del resto de sus conciudadanos. Lo mismo ocurrió entre nosotros. La Cruz de San Fernando, en sus diversas modalidades y no digamos la Cruz Laureada, se otabra de acuerdo a riguroso reglamento y además, tras un juicio contradictorio, característica esta propia de la real y militar orden de San Fernando y que la diferencia de las demás órdenes militares de otros países. La base de datos de la orden está en curso de perfeccionamiento. Sin embargo, y con todas las cautelas, ya podemos afirmar que a lo largo de las 25 campañas en las que han participado los ejércitos de España desde 1811, se han concedido 275 grandes cruces laureadas de San Fernando para generales en jefe. 1.925 cruces laureadas de San Fernando individuales, otorgables a individuos de cualquier duración, de cualquier graduación que se hayan distinguido por su valor heroico. 89 cruces laureadas colectivas para distinguir a unidades militares con un comportamiento heroico. 12.993 cruces de San Fernando sencillas destinadas a recompensar el valor distinguido. En 1920 se crea la medalla militar individual que sustituye a la cruz de San Fernando sencilla, lo que supone que a partir de entonces la cruz de San Fernando solo será la laureada y la gran cruz laureada. Pues bien, desde 1920 se han otorgado 1.550 medallas militares individuales y 25 medallas militares colectivas. De acuerdo con el actual reglamento de la Orden, forman parte de la misma los condecorados con la cruz laureada de San Fernando. En la actualidad no hay ninguno. En el momento de publicación del reglamento había tres vivos. Las 89 unidades laureadas y los individuos con la medalla militar individual en vida en el momento de la promulgación del reglamento el 27 de julio del 2001. Estos, las medallas militares individuales eran entonces 77. Amén, claro está, de las 25 unidades distinguidas con la medalla militar colectiva. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al comandante Calvo Izquierdo que es medalla militar individual y por lo tanto caballero de San Fernando. Estas cifras, aunque aproximadas, dan idea del mérito que hay que tener para obtener una de estas consideraciones a vida cuenta del número total de combatientes que han existido a lo largo de estos 200 años. Con todos estos datos, con todas estas historias, se enfrenta quien quiera dar noticia de la orden militar de San Fernando, pues todas las armas y servicios de los ejércitos y de la Guardia Civil tienen entre sus filas miembros distinguidos con la Cruz de San Fernando en sus diversas categorías. La historia de una orden militar es la historia de los militares que forman parte de ella y la historia de lo que han hecho para merecer la distinción que han ganado en el campo de batalla. Siempre se ha enaltecido al héroe. Desde los orígenes de nuestra civilización se ha hecho. Los grandes autores clásicos griegos combatieron por su ciudad. Esquilo combatió en la batalla de Maratón y eso es lo que quiso que figurara en su epitafio y no las tragedias que escribió y por las que también fue premiado y que aún nos emocionan y nos iluminan. Sócrates combatió como plita en varias campañas y salvó de la muerte a Alcibiades en el campo de batalla. Sófocles fue estratego. Tirteo en el siglo VII antes de Cristo llegó a escribir pues es hermoso morir si uno cae en vanguardia como guerrero valiente que por su patria pelea. No es necesario que yo recuerde aquí a Cervantes a Aldana a Arcilaso o a Calderón y lo que escribieron sobre la vida y la gloria militar vida que conocieron y en la que participaron. Sin embargo hay que subrayar una y otra vez que el héroe militar no busca la muerte no rinde culto a la muerte va a pelear como miembro de un ejército cumpliendo órdenes y asumiendo con esfuerzo y también con miedo al que también combate los riesgos de la guerra. Pero mucho mejor que lo pueda hacer yo define la situación del combatiente alguien que lo experimentó y lo dejó escrito. Me refiero a Salvador García de Pruneda quien en su novela La soledad de Alcuneza de reciente reedición nos dice En campaña se es soldado de los pies a la cabeza totalmente y la guerra con su continua exigencia sus fatigas y penalidades absorben nuestra atención en un esfuerzo que el riesgo corrido dignifica y el miedo vencido enaltece. Busca el soldado a veces sin saberlo la gloria militar a la que le lleva el miedo a pasar por cobarde pues el honor es su único patrimonio que debe preciar más que su propia vida. El temor a perderle le hace ser valiente y el miedo le convierte en osado al arriesgar su vida por defender su honra. Hasta aquí Salvador García de Pruneda. Tal vez este fuera el mundo al que se enfrentaron tantos de nuestros caballeros de San Fernando Para elaborar el libro nos hemos centrado en los laureados y solo en unos pocos no porque sean más heroicos que los demás todos los laureados son iguales aunque por acciones distintas sino porque había que elegir y en algunos casos porque no había imágenes significativas También se hace mención a algunos condecorados con la medalla militar individual nuevos caballeros de San Fernando de acuerdo con el nuevo reglamento de la orden En la guerra de la independencia el primero que ganó una gran cruz laureado fue Arthur Wellesley futuro duque de Wellington y también la obtuvieron Castaños Blaque que es el creador del cuerpo del Estado Mayor Pérez Errasti Copón Girón Álava y Lassi entre otros Otros militares famosos por varios motivos también ganaron la cruz laureada en la guerra de la independencia Así Ferraz de caballería Garcial Oigorri el primer artillero laureado por su actuación en la batalla de Alcañiz al pie de sus cañones Don Pedro Villacampa fue el primer militar español condecorado con una cruz de San Fernando y el militar más laureado de la guerra de la independencia que empezó de capitán y acabó de teniente general Dos de los primeros laureados de la orden fueron paisanos los intendentes de la real hacienda Don Domingo José de Torres Arriet y Don Joaquín Gómez de Liaño quienes con siete hombres más se hicieron con una goleta enemiga en la Argentina y llegaron con ella hasta Cádiz De las primeras épocas de la orden es de destacar que hubo militares con varias cruces laureados Ceballos Escalera Gutiérrez de la Concha Fernández Espartero Roncalli y en ese siglo XIX hubo varios laureados que fueron figuras políticas destacadísimas el general Serrano regente del reino el general Prim presidente del consejo de ministros el general Odone presidente del consejo de ministros y el general Narváez también presidente del consejo de ministros todos ellos habían ganado la cruz laureada en el campo de batalla siendo jóvenes oficiales todo el mundo coincide en reconocer que a partir del reglamento de 1862 el reglamento de O'Donnell el grado de exigencia fue mayor lo que hizo que fuera mucho más difícil que una sola persona obtuviera más de una laureada de hecho solo cuatro militares han obtenido desde entonces dos cruces de San Fernando y los cuatro las obtuvieron durante las campañas de Marruecos el general Sanjurjo quien ganó una laureada de comandante en 1914 y una gran laureada en el año de 1927 por el éxito del desembarco hispano-francés de Alucemas el teniente luego teniente general don Enrique Varela Iglesias quien ganó dos cruces laureadas una en 1920 y otra en 1921 al mando de fuerzas regulares también de fuerzas desregulares también al mando de fuerzas indígenas el capitán don Miguel Rodríguez de Descansa ganó dos cruces laureadas a título póstumo además de una medalla militar individual el año de 1925 y el capitán de la legión don Pablo Arredondo Acuña ganó una cruz de San Fernando de primera clase en 1913 y la laureada en 1924 en una acción en la que perdió la vida es también en el curso de las campañas de Marruecos cuando se ganan las primeras laureadas de la aviación militar española once en total siendo el primero en ganarla el teniente don Julio Río Sangueso quien la obtuvo junto con el capitán don Manuel Barreiros Álvarez en una arriesgadísima misión de reconocimiento sobre el monte Cónico en la que ambos resultaron gravemente heridos todas las acciones que realizaron los pilotos españoles en Marruecos se hicieron a muy baja altura tanto si se trataba de vuelos de localización del enemigo como de apoyo a nuestras fuerzas de tierra de los primeros marinos distinguidos con una cúl laureada están los tenientes generales de la Real Armada don Juan María de Villavicencio y de la Serna don Ignacio María de Álava y San de Navarrete y don Juan José Ruy de Apodaca y el Orza conde de Venadito los tres condecorados en 1816 y desde entonces y en todas las campañas en las que ha intervenido la Armada tanto los marinos de guerra como los infantes de Marina han logrado cruces de San Fernando en todas las categorías aunque sea poco conocido la Guardia Civil ha participado en cuantas campañas militares han intervenido los ejércitos de España unas veces en misiones propias de la Merimérita y otras integrado sus miembros en unidades militares en todas las acciones que intervino se manifestó la preparación y disciplina del cuerpo y así fue en Marruecos en Cuba y en Filipinas basta que recordemos aquí los asedios del Alcázar de Toledo donde había importantes fuerzas de la Guardia Civil o del Santuario de Santa María de la Cabeza este último al mando del Capitán Cortés quien ganó la laureada y los guardias la laureada colectiva uno de los últimos laureados vivos ha sido el Teniente General de la Guardia Civil Don Enrique Serra Algarra el relato de todo lo que han hecho nuestros laureados de San Fernando es como se suele decir la historia de nunca acabar pero para acabar podemos contar algunas en el periodo de las guerras de ultramar se dieron hechos de heroísmo colectivo la guarnición del fuerte de San Juan de Ulúa en la ciudad mexicana de Veracruz sostuvo una heroica defensa desde el 28 de enero al 18 de noviembre de 1825 por dicha defensa se concedieron 132 laureadas a cabos primeros y segundos soldados cornetas y tambores en la defensa de la torre óptica de Colón en Cuba fueron recompensados con la laureada tres cabos un corneta y 21 soldados que conviene recordar que todos eran de reemplazo hay unidades que se distingue de manera sobresaliente como el primer batallón del regimiento constitución que ganó la laureada colectiva por su defensa de fuerte del Caney en Santiago de Cuba el 1 de julio de 1898 hoy mismo hace 115 años de esa acción y en el que 550 hombres mandados por el general don Juanquín Vara de Rey que tambien ganó la laureada resistieron heroicamente a 7000 estadounidenses el capitán Webster agregado militar de Suecia que presenció el combate dejó escrito y esta lucha del Caney no aparecerá siempre ante todo el mundo como uno de los ejemplos más hermosos de valor humano y de abnegación militar contempla de ese pueblo las casas están arruinadas por las ganadas las calles cubiertas de muertos y heridos todos han cumplido con su deber desde el primero hasta el último dichoso el país que es tan querido por sus hijos dichosos los héroes que han sucumbido en un combate tan glorioso lejos de allí en Valer Luzón Filipinas 50 españoles al mando del capitán de infantería don Enrique de las Morenas resistieron de junio de 1898 a junio de 1899 el asedio de 200 rebeldes filipinos al mando del comandante don Teodorico Novicio los españoles mandados posteriormente por el teniente don Saturnino Martín Cerezo depusieron las armas con honor y en condiciones y regresaron a España a las Morenas y a Martín Cerezo se les concedió la laureada el presidente de Filipinas don Emilio Aguinaldo dictó un decreto en cuya exposición de motivos escribió habiéndose hecho acreedores de la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Valer por el valor constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno han defendido su bandera por espacio de un año realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia de los hijos del Cid y de Pelayo entre los oficiales laureados en Marruecos está el comandante Benítez quien al mando de la posición de Iguer Iben en 1921 y ya sin víveres ni agua recibió por heliógrafo la orden de abandonar la posición a la que contestó nunca esperé de vuestra excelencia orden de evacuar esta posición pero cumpliendo lo que en ella me ordena en este momento y como la tropa nada tiene que ver con los errores cometidos por el mando dispongo que empiece la retirada cubriéndola y protegiéndola debidamente pues la oficialidad que integra esta posición consciente de su deber sabremos morir como mueren los oficiales españoles Don Manuel Lois García quien al alistarse como voluntario fue rechazado porque no daba la talla y logró ser aceptado después de protestar Don Manuel Lois García digo cabo de infantería de marina en el curcero Baleares en el transcurso del combate de Churchill el 7 de septiembre de 1937 cogió con sus propias manos un proyectil iluminante al rojo vivo y lo arrojó al mar salvando así al buque y a la tripulación de la explosión que se habría producido murió al día siguiente a consecuencia de las quemaduras sufridas no sin recibir antes del comandante del curcero el beso de la madre ausente tradición de nuestra armada el cabo Lois es caballero laureado de San Fernando en mayo de 1937 el cabo habilitado de sargento del regimiento de San Marcial Don Anciloquio González García mandaba una sección en Vizcardi frente de Vizcaya un proyectil le seccionó el brazo izquierdo con el derecho lo recogió del suelo y a las voces de esto no es nada viva España viva San Marcial calvó al frente de sus hombres poniendo en fuga al enemigo se dice que lo mismo hizo el capitán de los ejércitos del rey Don Luis de Salas y Fernández de Córdoba en las guerras de Flandes el 2 de junio de 2012 el boletín oficial del estado publicó un real decreto por el que se concede la cruz laureada de San Fernando como laureada colectiva al regimiento de cazadores de Alcántara de Alcántara 14 de caballería por las acciones realizadas en el territorio de la antigua comandancia general de Melilla entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921 el regimiento de Alcántara realizó una de las hazañas más heroicas y más hermosas del arma de caballería al mando del teniente coronel Don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja y para proteger la retirada de las tropas de distintas posiciones después de la caída de Anual el Alcántara cargó repetidas veces a caballo llegó a hacerlo al paso también combatió a pie nunca vaciló siempre se rehizo a pesar de las pérdidas sobrevivieron unos 60 hombres Primo de Rivera murió en Monte Arruid y se le concedió la laureada no sé si hay un deber de conocer y contar historias si no lo hay tal vez deba verlo pues si no hay historias la vida se empobrece tampoco sé quién fue el primero que dijo aquello de que los buenos soldados nunca mueren solo se desvanecen en la distancia seguro que fue alguien que conoció el combate y si ahí están en la distancia no los podemos ver pero hay los podemos ver pero hay que mirar claro está el artículo 21 de la actual ordenanza de 5 de febrero de 2009 dice así tradición militar de los ejércitos los miembros de las fuerzas armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española el homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra este libro valor y heroísmo pretende estar en la línea de lo que establece este artículo ojalá lo hayamos conseguido muchas gracias don Joaquín a continuación tiene la palabra el señor ministro de defensa muchas gracias señor director señora presidenta señor general gran canciller de las reales y militares órdenes de San Fernando y San Hermenegildo señor director de investigación muchas gracias por estas ilustradas y sobre todo emocionantes palabras que acabamos de escucharle a finales del mes que viene concretamente el 31 de agosto la real y militar orden de San Fernando cumplirá 202 años de existencia como se ha dicho fue instituida por un decreto de las cortes de Cádiz en plena guerra de la independencia en un momento en que nuestra España estaba sumida en una tremenda guerra en la que se luchaba por su existencia y por sus ideales los padres de la patria en ese momento decidieron crear la cruz laureada de San Fernando una nueva recompensa para premiar los hechos heroicos y el valor distinguido y que sería además la que ocuparía el primer lugar entre todas por su relieve y para prestigio de los que la reciben y la han recibido dentro del proceso de concesión de esta recompensa una de las particularidades que se ha mantenido a lo largo de estos 200 años es que para su concesión el propuesto debe pasar por un juicio también se ha dicho o expediente contradictorio que sentencias y sus méritos son suficientes para ser acreedor de esta distinción e ingresar en la orden este proceso realza y enaltece el prestigio extraordinario de esta ya más que centenaria orden militar y evita el riesgo existente unido a la condición humana de tener un desmesurado afán por sobresalir o que se pudiera caer en premiar el valor de los insensatos es una prueba de garantía que aumenta si cabe la consideración para todos los que la han lucido en su pecho o para todas las unidades que llevan prendidas en su bandera o estandarte tan preciada corbata hasta el momento de la creación de la real y militar orden de San Fernando había en España una gran cantidad de condecoraciones que premiaban actos meritorios de hechos de armas además de generar ascensos en el escalafón por esta razón para acabar con esa profusión de premios las Cortes de Cádiz decidieron crear una única condecoración de prestigio que premiara los hechos heroicos y el valor distinguido además se produce la situación de que la primera propuesta para esta condecoración eminentemente militar lleve el nombre de San Fernando y procede como se ha dicho también de un civil don Ramón Parques que es el que las propone a las Cortes de Cádiz este hecho histórico vuelve a unir una vez más de manera necesaria lo civil y lo militar es una muestra más de la complementariedad entre los civiles y los militares y un reconocimiento explícito de la sociedad hacia el espíritu de servicio de los ejércitos que es su razón de ser sociedad además de la que forman parte fue además la primera condecoración española otorgada a todo aquel que se lo mereciese sin tener en cuenta sus orígenes nobiliarios empleo que ostentara o antecedentes familiares es decir que puede considerarse como la primera condecoración democrática española al no realizar ya digo discriminación alguna para su concesión y que fue aprobada por unas Cortes que al siguiente año aprobarían nuestra primera carta magna la constitución de 1812 como dijo Calderón refiriéndose a los ejércitos aquí la sangre excede al lugar que uno se hace y sin mirar como nace se mira como procede por eso esta obra que hoy se presenta es una forma de honrar a nuestros héroes en el bicentenario de la constitución de su orden mostrando sus raíces y orígenes profundamente democráticos y propuesta por un civil lo que le hace estar todavía más vinculada a la orden con la sociedad y con las fuerzas armadas que son dos maneras de ver una misma cosa España esta recompensa nos puso al máximo al mismo nivel en este aspecto a los países de nuestro entorno que ya tenían este tipo de condecoraciones que premiaban el valor extenso y heroico de sus militares pero no debemos olvidar que aún siendo miles los militares de españoles que han conseguido esta apreciada condecoración son muchos más los que la merecieron y no la obtuvieron la patria ni puede ni debe olvidar los hechos heroicos de miles de militares españoles que pasaron y pasan desapercibidos para el resto y que nunca obtuvieron recompensa material sin el reconocimiento de sus ciudadanos por eso quiero recordar y mostrar mi mayor consideración hacia las gestas que realizaron y realizan las fuerzas armadas españolas sabedoras de que su sacrificio que sin su sacrificio y su valor España no sería lo que es ahora los autores de este libro los coroneles don juan álvarez abellé doña isabel sánchez y don jesús martínez de merlo y los señores don jose luis san pedro escolar y don luis orando muzás con la dirección científica de don joaquín puz de la bella casa arberola han realizado un esmerado trabajo de investigación que muestra de una forma muy atractiva dinámica y gráfica lo que significa la real y militar orden de san fernando a lo largo de nuestra dilatada historia no puedo por menos que felicitarles por este excelente trabajo y agradecer a acción cultural española representada en este acto por su presidenta doña teresa lizaranzu perinat el apoyo prestado sin el cual esta obra que salva yo la luz no hubiese sido posible es otro excelente ejemplo de colaboración entre los diferentes organismos del estado que lejos de buscar protagonismo han trabajado de forma desinteresada para conseguir un fin común superior en este caso difundir la cultura española y a través de algunos de nuestros héroes explicar la historia militar de nuestra patria estoy convencido que este espíritu de cooperación es el camino adecuado a seguir por parte de todas las instituciones de la administración con objeto de ser más capaces de hacer cosas como esta en momentos además especialmente difíciles para España pero además de ser un ejemplo de cooperación de dos organismos para un mismo fin es una manera de acercar y lo agradezco la cultura de la defensa a la sociedad a través de la divulgación de unos hechos extraordinarios y de ensalzar algunas de las figuras de nuestra historia hacemos a la sociedad española partícipe de estas gestas y por tanto más consciente de que la defensa y la seguridad de España es algo que nos compete a todos a cuya responsabilidad no es únicamente cuya responsabilidad no es únicamente de los militares sino que abarca a la sociedad española ya digo por entero por otro lado este libro nos muestra numerosos ejemplos en los que los valores y principios alcanzan su máxima plenitud y en donde el bien individual ha estado y estuvo siempre supeditado a un bien común llegando en muchos casos como se nos ha dicho a ofrendar su vida la de nuestros militares por salvarla de otros y en todos los casos a arriesgarla en beneficio de todos estos ejemplos de honor valor disciplina espíritu de sacrificio y abnegación tienen una total vigencia en los momentos actuales y son sin la menor duda un acicate que nos ayudan que nos ayuda a perseverar en la actual tarea que tanto las fuerzas armadas como el resto de la administración y todos los españoles tenemos encomendada tarea que nosotras que trabajar sin descanso en encontrar mecanismos que sirvan para afrontar la difícil situación en la que se encuentra España y de la que no les quepa la menor duda saldremos de manera airosa y más fortalecidos que nunca para finalizar este libro es un homenaje a los héroes condecorados con la luz con la cruz laureada de San Fernando y a las unidades militares que ostentan con orgullo esta recompensa pero que también debe de servir como ya dije de homenaje y reconocimiento a todos los millares de héroes anónimos que a lo largo de nuestra dilatada y cruenta historia derramaron su sangre luchando honradamente por sus ideales y por construir una España mejor mi más cordial enhorabuena a los autores de esta obra gracias al general de ejército don José Rodrigo Rodrigo por su ejemplar y entusiasta dedicación para mantener el prestigio de las reales y militares órdenes gracias a Casa de América por prestarnos su casa para la repetición y sobre todo también muchas gracias a todos ustedes por su atención aplausos